Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Feliz miércoles para todos. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti y gracias por acompañarme. Y bueno, en esta ocasión estaremos hablando acerca del circular de Walgreens que corresponde a la semana del 21 al 27 de febrero. Traten de verificar sus cuentas ya que el día de hoy el sistema ha asignado cupones. En lo personal me asignó este cupón que les muestro que nos dice gastas $20 y te dan $5 en Cash Rewards. Este cupón es precisamente para utilizar a partir del día domingo 21 de febrero hasta el día sábado 27 de febrero. Si usted va a su cuenta, verifica y no encuentra este cupón es porque lastimosamente el sistema no se lo asignó. Y ahora sí, vamos a dar inicio a ver qué ofertas nos trae Walgreens esta siguiente semana y a ver si ya mejora el clima ya que ha estado pues muy frío. Yo en lo personal no he salido desde el día domingo y aún así ando un poco de resfriado, ando un poco congestionada la nariz. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué dice Diosito cuando se lleva este frío. Bueno, damos inicio aquí. Tenemos lo que son las promoción en las vitaminas que ha sido una promoción de todo el mes de enero y febrero. Va a culminar esta semana del 27 de febrero. Tenemos aquí lo que son las vitaminas Natural May. Estas van a estar bobo. Compra una, lleva una gratis. Tenemos también lo que son vitaminas Centrum One Day. Estas están compra una, lleva la segunda al 50% de descuento. Luego se nos muestran algunas promociones en productos. Lo que son las sodas de 12 unidades de Pepsi, Coca-Cola, Seven Up. Dice que son todos los paquetes de 12 unidades los que van a participar. Estos estarán, compra dos a 6,49 y lleva uno gratis. Así que bueno, prácticamente dos productos a 6,49. Lo que pagaría serían 12,98. Haciendo cada paquete de sodas a 4 dólares con 32 centavos. Que definitivamente no es el mejor precio, ya que las podemos obtener un poco más económicas. Tenemos aquí lo que son las Arizonas. Nuevamente estarán a 2 por 1 dólar. Prácticamente 50 centavos cada producto. También vamos a tener una promoción en lo que es el detergente Army Hammer y las Packs. Estos son los recipientes pequeños. Van a estar, compra uno y lleva dos gratis. También tenemos aquí lo que es el paquete de papel de baño con Scott Comfort y el Scott papel toalla. Y el paquete de Kleenex de 3 unidades. Son los que tienen precio regular de 5 dólares. En el libro de Walgreens tenemos un cupón de descuento por parte de la tienda con valor de 1 dólar con 25. Así que luego del descuento pagaría 3 dólares con 75 centavos por este producto. Tenemos aquí otra oferta y es en productos Dental Care de la marca Cress y Oral B. Estos productos que participan estarán en promoción a 2.99. La oferta nos dice que si compramos dos vamos a recibir un Raise Your Work con valor de 2 dólares con 50 centavos. Dice que en la aplicación tenemos cupón de 3 en 2. Haremos un pequeño estimado. Si agregamos dos productos a 2.99 son 5.98. Descontamos el cupón manufacturero digital de 3 dólares de descuento en 2. Luego del descuento paga 2 dólares con 98 centavos. Pero recibe 2 dólares con 50 en un Raise Your Work. Luego de la recompensa la compra queda por 48 centavos o haciendo cada producto a 24 centavitos. También nos viene una oferta en productos Dough Bad Care. Estos van a estar a 2 por 10 dólares. La oferta es compra 2, recibe un Raise Your Work con valor de 2 dólares. Y dice que en la aplicación vamos a tener cupón de 2 dólares de descuento en 2. Promoción aquí en lo que son cosméticos Maybelline, L'Oreal. Estos van a estar nada más bogo. Compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. Aquí tenemos lo que es una oferta en estos productos que son para aliviar el resfriado. Estarán que al comprar dos va a recibir tres en un Raise Your Work. Tratamos de avanzar para ver qué más nos trae Walgreens. Aquí tenemos lo que son algunos alimentos. Los paquetes de agua de 24 unidades de la marca Nice. Estas estarán a 4.99. Pagaría por dos de ellos, haciendo cada uno de ellos a 2 dólares con 49 centavos cada paquete de agua prácticamente. Tenemos los cereales Kellogg's Special Key. Van a estar a 2 por 5 dólares. Dice que en lo que es la aplicación vamos a tener cupón de 1 dólar de descuento en 2. Luego del descuento pagaría 4 dólares, quedando cada producto a 2 dólares. Aquí miren lo que es la Nutella, dice que va a estar a 2.99. Y bueno, para estos productos nos viene cupón en el libro del SmartSource que vamos a recibir el 21 de febrero. Aquí tenemos más alimentos. Tenemos las sopas de Campbell's. Van a estar a 2 por 2 dólares, prácticamente 1 dólar cada producto. El atún del Bumble Bean. Esto va a estar a 4 por 5 dólares. Y bueno, acá si usted tiene Cash Rewards o tiene Registro Rewards, los puede utilizar para surtir su despensa. Luego se nos muestran lo que son algunos candies, dulces. Estos alimentos para los gatitos y perritos. Dice que van a estar bogo. Compra uno, lleve el segundo al 50% de descuento. Tenemos aquí una promoción en el Palmolive. Dice que van a estar a 2.49. En la aplicación vamos a tener un cupón de 50 centavos. Luego del descuento, paga 1 dólar con 99 centavos por este producto. Aquí ya nos aumentaron el valor de esta promoción. Ya que usualmente era que los productos estaban a 1 dólar con 99. Luego del cupón de 50 centavos, los podíamos obtener a 1 dólar con 49 centavos. Así que bueno, de poquito a poquito ahí le van subiendo a los productos. Tenemos aquí estos productos que son de la marca de la tienda de Walgreens, Complete Home. Lo que son el paquete de papel de baño de 9 mega rollos. Y también estarán participando el paquete de papel toalla de 6 rollos. Estos van a estar a 2 por 10 dólares. La semana actual del 14 al 20, estos productos Complete Home, claro, son los productos más pequeños. Estos están en promoción a 3.49. Entonces ahí nada más haciéndoles el comentario, ¿verdad? Para que usted vea qué semana le conviene un poco mejor. Aunque estos paquetes son un poquito más grandes, los de esta próxima semana. Tenemos aquí lo que son ofertas en productos para afeitar de la marca Gillette. Estos van a estar bogo, compra uno, lleve el segundo al 50% de descuento. La oferta nos dice, gastas 20 dólares, recibes 5 en un Registro Award. Aquí como la oferta nos dice, gasta, va a recibir un Registro Award. Usted puede pagar con Cash Rewards. Tenemos aquí una oferta donde van a participar lo que son los rastrillos Gillette desechables y desodorantes de la marca Gillette. Estos van a estar, compra dos, recibe cuatro en Cash Rewards. Dice que los productos van a estar desde 5.99 a 7.99. Si usted quiere hacer oferta en lo que son rastrillos Gillette desechables, yo le aconsejo que mejor vaya a la semana actual del 14 al 20 de febrero. Ya que la oferta es, compra uno y recibe tres en un Registro Award. Los productos están en promoción a 7.99. Ya esta siguiente semana, la oferta le requiere comprar dos a 7.99 para ganarse cuatro en Cash Rewards. Así que definitivamente no le va a quedar de la mejor manera lo que es esta oferta. Al menos que nos dieran algún cupón personalizado ahí, súper cupón para aplicar en estos productos. Tenemos nuevamente la oferta en los productos Gillette. Gastas 20 dólares, recibe 10 en Cash Rewards. Aquí sí, si usted tiene Cash Rewards, no los utilice porque si no, no va a recibir la recompensa de esta oferta. Si usted tiene el cupón que le mostré al inicio de gastas 20 dólares, te dan 5 en Cash Rewards. Esta es una excelente opción para aplicar ese cupón. De hecho, la semana actual les hice video de plan de ofertas donde les di idea para aplicar este tipo de cupones con productos KingC Gillette. Tenemos aquí lo que son productos Oral-B. Y productos Cress. Dental Care van a estar en promoción a 3.99. La oferta es compra dos, recibe tres en un Raise Your Award. Y dice que vamos a tener el cupón digital de 3 dólares de descuento en dos. Aquí se nos muestra otra oferta y es en productos de la marca Colgate. Dental Care. Estos van a estar gastas 10 dólares, recibes 5 en Cash Rewards. Aquí sí, no se puede pagar con Cash Rewards. En lo que es el libro del Smart Source que vamos a recibir este domingo 21 de febrero, nos vienen cupones manufactureros para productos Colgate. Aquí lo que son productos SkinCur. Estos están comprados y lleva el tercero gratis. Se nos muestra también aquí una oferta en los cosméticos Revlon y Allmay. Esto dice que van a estar bogo. Compra uno, lleve el segundo al 50% de descuento. Y dice que al comprar dos, vamos a recibir cinco en un Raise Your Award. Y bueno, según aquí, dice que hay 7 dólares en cupones de descuento en lo que es MyWalgreens. Le recuerdo a las personas que vienen comenzando a aplicar cupones en Walgreens que para usted poder obtener estos precios en promoción y recibir su recompensa, usted debe de tener una cuenta de MyWalgreens. Tenemos aquí promoción nuevamente en los productos 3M. Las botellas de 28 onzas estarán a 2 por 8 dólares. Tenemos las botellas de 22 onzas que estas están a 2 por 10. En la aplicación de CVS tenemos cupón manufacturero digital de 5 dólares de descuento en dos productos. Más ofertas aquí. Tenemos lo que son los productos Axe. Lo que es el enjuague del cuerpo estarán a 2 por 8 dólares. Cuando compre dos, va a recibir dos en un Raise Your Award. También nos viene oferta en los productos enjuague del cuerpo de la marca Nivea. Estos estarán a 2 por 12 dólares. Cuando compre dos, va a recibir dos en Cash Rewards. Se nos muestra aquí una oferta en productos que son para bebé. Nos dice, gastas 35, recibe 5 en un Raise Your Award. Aquí, si usted tiene Cash Rewards, los puede utilizar para realizar esta oferta. Aquí nos recuerda la promoción en las vitaminas, que algunas de ellas van a estar bogo. Compra una, lleva la segunda al 50% de descuento. Aquí tenemos más productos participando de la oferta de compra dos en productos que son para aliviar el resfriado. Y recibe tres en un Raise Your Award. Productos Motrin, Bengay, van a estar bogo. Compra uno, lleva el segundo al 40% de descuento. La oferta nos dice, compra dos, recibe tres en un Raise Your Award. Ya prácticamente estamos llegando al final de este circular. No sé qué les parecen las ofertas para esta siguiente semana. A mí me parece que va a estar un poco más lenta que la semana actual del 14 al 20 de febrero. Y ahora sí, hemos llegado al final de este circular. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por haberme acompañado. Cuídense mucho y tengan todos un hermoso y bendecido día. Hasta pronto. Gracias.